En la luz, hoy posee el de tus ojos, que las tratamos así. Despiértame, despiértame, mira, 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 mira. Gracias por su cooperación, señorita. Hola, buenas noches. Les presento al elenco de... ¡Mexi! Para empezar, por aquí está Ariana Sacristán, Carlos Virgen, Marta Centeno, nos está faltando a Adrián Carrión, pero bueno. Y tenemos aquí al dramaturgo y director Rodrigo Montera. ¿Qué necesitas dan pereza? Digo, pobre de la chamaca, ¿verdad? Pero pues ni cómo ayudarla. No me chíes, no. ¡Bravo! ¡Flexi, hijo, una grosería! Pero... Andá de fijaos. Andá de fijaos. ¿No? Aquí te quedas callado. Ya te dije que te ponen en la chamaca, ¿no? Pero no es como ayudas. ¿Y eso pensamos cuando vemos a un desgraciado? ¿Cómo esperamos que nos augure cuando nos pasa algo a nosotros? Nos estamos condenando a nosotros mismos a la desgracia. Pues sí, Maxi. Sí. Y cómo ayudarnos. Este proyecto surgió a partir de la escritura de la obra hace seis años. Reposó en el cajón. Yo creo que eso le vino muy bien. Y ahora me la encontré y dije, tengo que asumir el desafío de dirigir esta puesta en escena. Y a partir de ahí busqué a este elenco maravilloso, que son muy distintos entre ellos. No se conocían de nada. Y de pronto nos reunimos, empezamos a establecer algunas dinámicas. Y que nos unía a partir del deseo de decir algo sobre México. Y ahora lo tratamos de hacer con poesía y con humor. Ese es el desafío que representa México. Cuando veo a alguien sorprendido en la calle, me imagino que tienen el corazón y los pies mojados. Y ya que se dan cuenta, es bueno porque no tiene nada más que hacer. Y si el frío lo despertara y le dijera a alguien más, tengo frío. Pero, ese otro le diría sin abrir los ojos, ya duérmete. Porque no pueden hacer otra cosa más que ignorar su miseria. Al igual que nosotros ignoramos su muerte, no su vida. Porque si algo hacen los pobres, es morirse 24-7. No, gracias, amiguita. No, gracias, amiguita. No, gracias. No, gracias. Bueno, esa es la clave para que no decaiga el ánimo del país. Esta obra se trata sobre un juicio. Se está enjuiciando a una persona, que se llama Mexi, por el simple hecho de ser mexicano. Y es un poco la travesía de este personaje. Pero a través de esta travesía vamos explorando qué es la mexicanidad. Y invitando al público, entre risa y risa, a reflexionar sobre lo que es ser mexicano y lo que es México. No, pero sí que ríen, alurean y beben. La gente de ordinario sabe que si sigue vida es porque no llevan las cuentas de los muertos. Pero esta mujer aquí, esa mujer que va a ir, perderá la capacidad de reír, de tanto preocuparse por causas juntas que jamás serán atendidas. Y todo eso a cambio de qué? De la necesidad de llorar por cada mujer asesinada, por cada fosa despierta. Pobre de ella, pobre de ella. Un juez no debería de sentir compasión por sus sentenciados, pero yo lo siento por ella. Porque está dispuesta a un esfuerzo tan sobrehumano como inútil entender nuestra tragedia. Tres mil millones de veces se lo digo. Bueno, pues yo creo que hay una gran riqueza y todo empieza con un texto dramático maravilloso de Rodrigo Montera que está en este cruce entre la farsa y la poesía justamente. Creo que eso le da un dinamismo que construye, nos permite hacer un montaje padrísimo y a nosotros actualmente nos facilita que ¡pum! Así, en un momento sin que se dé cuenta el público, casi casi que cambiamos de personaje. Como decía Ari, pues todos somos Mexi en algún momento, todos somos el juez, pero hay muchos otros. A mí, por ejemplo, me toca ser en algún momento un padre de familia, un psicólogo, alguien que está viajando, que está perdido tratando de encontrar el camino, un empresario, bueno, solo por mencionar algunos. Entonces yo creo que la dramaturgia permite ese dinamismo en el elenco que es padrísimo, permite explotar nuestras diferencias, nuestras fortalezas y en verdad vale la pena que la gente, el público venga a ver Mexi porque se va a sorprender de todos estos cambios tan flexibles, tan dinámicos, tan padres. Para mí ser Mexi es representar a mexicanos y a mexicanas y a todas las personas que formamos parte de esta sociedad y que día tras día luchamos contra ella, convivimos con ella. Entonces creo que Mexi representa para mí eso, toda una sociedad que formamos parte todos y a la vez la complementamos y a la vez estamos dentro y a la vez la vemos desde afuera. Entonces eso para mí yo creo que representa. Seguramente se quedan fuera muchísimas cosas, lo que uno trata de encontrar es una esencia y creo que la esencia, reitero, viene a partir del humor, de algunas situaciones absurdas que todos podemos vivir y también de algunos momentos crueles. Tratamos de que no se exponga en demasiada nada, porque de lo contrario creo que sería demasiado punzante y no más bien lo que procuramos hacer es una figura que hemos utilizado bastantes veces para definirlo. Esto es un mural. Entonces te vas a encontrar un momento quizás sí que haga alusión al narcotráfico, pero también como decía Carlos hace rato, al mundo empresarial. También tiene un momento de cuestión burocrática, tiene otro familiar, tiene otro entre amigos y amigas. En fin, tratamos de que sea un mural y que por lo tanto la gente pueda contemplarlo y decir, sí, esto somos, esto nos enriquece, esto nos duele. Es de todo un poquito, pero es un poquito de esencia. Las mejores bebidas hechas con tapioca están en Cazaba Roots. Búscalos en Facebook como Cazaba Roots. Son más de 70 sucursales y una está cerca de ti. Disfruta de las bebidas más refrescantes en Cazaba Roots. Creo que hay una parte donde hablamos sobre todas las excusas que usamos para evadir los problemas que nosotros mismos provocamos, como el ahorita, el ya casi llego, estoy a tres minutos. Ni modo, no soy culpable de eso. Pero creo que también me identifico mucho con el sentido de la obra que es, a veces en la tragedia, la única forma de sanar es a través de la risa, por más absurdo que suene. Y creo que esa es la esencia de esta obra y creo que es algo con lo que me identifico y con lo que creo que es de lo más absurdo y de lo más bonito de ser mexicano. Híjole, pues yo creo que está en el México, me toca a mí interpretar que es como una especie de espejo de un momento que vivimos actualmente en el país, que es como con muchos claroscuros. Y me identifico en el sentido de este sentimiento de ver un país que tiene muchos problemas, que tiene pues muchísimos retos, una crisis de seguridad, de violencia tremenda, corrupción, burocracia y demás. Y creo que todos hemos sentido esa casi pérdida de esperanza, así de que ya no damos una y en el último momento por una frase, por un granito de arena o un dulce, por ejemplo, recuperamos esa esperanza. Y creo que MEXI para mí ha significado eso, el encontrarme en ese país con tantos problemas, pero recuperar la esperanza a partir de cosas muy bellas, muy pequeñas, pero muy importantes. Yo lo que tengo, lo que se me queda de MEXI son dos cosas muy claras. La primera es esta esperanza, ¿no? Que en algún momento todos la perdemos, pero por alguna razón ya puede ser familiar, puede ser de nuestro círculo de amigos, etcétera, la recuperamos. Y la segunda es la comida mexicana. Hay muchas cosas de MEXI que hablan sobre la comida mexicana, como la comida pues nos hace como, nos identificamos, ¿no? En el mundo a través de nuestra comida y nosotros mismos pues recurrimos a ella también cuando tenemos, nos sentimos mal, nos sentimos así, vamos y comemos unos buenos tacos, una buena salsa y ahí se olvidan todos los problemas. Entonces, yo creo que eso es lo que me queda de MEXI. Lo que me queda es la riqueza de la mexicanidad que hay. Una de las grandes apuestas del montaje es que hubiera dos mexicanas y dos mexicanos que en la pareja son muy distintos y que funcionan muy bien como trabajo en equipo. Y creo que eso es lo que también puede darnos la obra MEXI. Somos muy distintos, pero creo que podemos trabajar como equipo, divertirnos, demostrar la gran gama de tonos que hay en cuanto a nuestro lenguaje, nuestra expresividad y que finalmente eso es la riqueza de la mexicanidad. La gran variedad poética, humorística, por seguir adelante y ojalá que eso, con eso se puede identificar el público que venga a ver nuestra puesta en escena. Aunque si usted ya me encontró culpable, no entiendo muy bien por qué vamos a llevar a cabo este curso. Usted no se preocupe. Nosotros siempre encontramos el modo de prorrogar las cosas. Tenemos un talento único para volver interruminable de lo contrario. Si algo nos pica el alejo, el orgullo o el corazón nos parece placentero. Y aunque nos haga daño, nos aferramos a eso. Es que al mexicano no le interesa entender el porqué de las cosas. Y eso nos permite vivir a toda madre en este madre. Es por eso que una vez que usted ha sido hallado culpable, podemos dar comienzo a nuestro juicio. Oiga, no, 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 me niego, no se vea parte de esto. Díganos, Maxi, ¿cómo se siente a unos minutos de comenzar el juicio? ¿Qué hago aquí? Yo debería estar en mi juicio. Ahora que usted es una figura pública, primero tiene que responderla a la televisión y después de la televisión. Los invitamos a ver Mexi todos los miércoles en el Círculo Teatral. A las ocho y media de la noche. No se lo pueden perder. Todos los miércoles, Círculo Teatral, julio y agosto. Ocho y media. Tenemos promociones en taquilla, tenemos promociones en la página de Boletópolis, los sábados hay descuento y tenemos una súper promoción. Que consiste en, si usted trae un mazapán y lo presenta en taquilla, le damos un tres por dos. Así que, no lo dude, traiga su mazapán, se lo muestra a nuestro querido Diego y le dan un tres por dos. Concluimos, síganos en nuestras redes en 28 producciones, tanto en Facebook como en Instagram, así nos pueden encontrar. Muchísimas gracias por venir, ahorita una producción de 28 producciones, nuestro director y dramaturgo del Círculo Teatral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!